Desde hoy, los trabajadores de la salud en la provincia de Granma comenzaron las actividades para pacientes de 0 a 18 años con enfermedades oncopediátricas como parte de la jornada por el Día de los Niños. Para sensibilizar sobre la importancia de un diagnóstico temprano de estas enfermedades y que los niños tengan las máximas oportunidades de curación y se minimicen las secuelas del tratamiento, se realizan aquí encuentros donde participan los padres, los médicos y, por supuesto, los pacientes. Nosotros tenemos 13 niños de diferentes edades, de 5 meses a 18 años, donde tienen diferentes patologías y nosotros acordamos con estímulos directamente del Consejo de Dirección participar junto en las actividades con ellos. Estos niños, nosotros generalmente les damos un seguimiento muy específico, seguido por el pediatra, por el psicólogo, por el médico de la familia, junto con la enfermera, el equipo de salud de cada consultorio y, bueno, tenemos el programa también donde le damos el asesoramiento y también el seguimiento a estos niños. Los trabajadores del Policlínico Jimmy Hirschel de Bayamo reunieron a quienes en su área de salud padecen enfermedades oncológicas. En la provincia de Granma, unos 140 niños se insertan en el programa y son atendidos con este diagnóstico. Según los especialistas, el cáncer infantil es curable en un alto porcentaje de casos con una prescripción temprana y con los tratamientos adecuados. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.